Dos, cinco. Bueno, cero, quince. Cero, quince. Ah, no, para, para, para. Vamos, cuatro, al revés. Nos juntamos sin querer. Excelente. Ahora sí, con mano. Dejadir. Dale, dale. Bien, una más. Y bien, ahí. Ay, ahí. Ahí va, acá. Ahí va, acá. Un lado. 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 Bien pegado, vos ahí. Yo no pegaba bien. Ah, por eso, cuando oí. Ya. Te estoy corriendo. Si no estás porque pegaba. Sí, está igual. Sí, está igual. Sí, está igual. Sí, está igual. Sí, está bien. ¡Oh! 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 Un lado. 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 ¡Vamos! 5-3 a Canelo